Aguantete, aguantete Vamos a subir la cámara Aguantete Quitate los zapatos que se pueden caer Aguantete Aguantete Jajajajaj Que esta que paso Estamos ready Ay cabrón Estamos ready Vamos ready Vamos re Que te baje Que esta encarado cabrón Que te baje Jajajajaj Que va a ser todo cabrón Va a salir ahora Va a salir Es una puta Es una puta Ay Ay puñeta Ay puñeta Dije que te baje cabrón Mira el cabrón Ay Es lo que bonito se ve todo de acá arriba cabrón Uff Cabrón Tu neta Me van a tirar otra vez porque los otros lo tiran dos veces Ay cabrón Ay dios mio cabrón Mira la piscina Es un motel Se me están en el cubo Se me están en el cubo Jajajaj Jajajaj Mira la cámara que están grabando Jajajaj 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 Te lo tengo una foto En una foto De Nacha Corre Una foto De Nacha Acerca Vamos Para allá Dale Una foto De Nacha Corre 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 Corre